Hola, ¿por qué no te gusta lo que pasa? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho esa pregunta? Hoy, como de costumbre, hoy como de costumbre te preparas para empezar tu día y te dispones a hacer tu rutina de todos los días. Hoy como de costumbre te sientes como ayer, harto, deprimido, cansado, enfermo, temeroso, solo. Hoy como de costumbre, lo mismo de siempre. Atención, ahí está la respuesta a la pregunta del por qué no te gusta lo que pasa. ¿Sabes por qué? Porque hoy te has levantado haciendo y pensando lo mismo que de costumbre. Porque no has hecho nada diferente que cambie tu perspectiva. Haz la prueba y verás. Te invito a hacer la prueba y verás que sí cambian las cosas. Al levantarte, por ejemplo, empieza a observar tus pensamientos y lo que vayas haciendo. Inicia tu día agradeciendo. Gracias, Señor, por este día. Inicia tu día diciendo te amo y ponle acción. Da un beso y un abrazo a tu pareja, a tus hijos. Dile a alguien más que lo amas. Durante el día realiza un acto de caridad y de servicio. Sal de tu rutina y atrévete a hacer cambios en tu vida. Sigue observando pensamientos y tus actos. Haz de estas acciones un hábito. Y para lograrlo son necesarias dos condiciones. El deseo y la repetición. Si no existe el deseo de mejorar, de cambiar, es imposible hacerlo. Lo primero que tienes que programar es tener que tienes ganas de hacerlo. Propóntelo. La otra acción es repetir sin la repetición de lo nuevo. No lo podrás incorporar. Si quieres que te guste lo que te pasa, comienza a hacer cosas diferentes para que las cosas empiecen a cambiar. De verdad vale la pena. Haz que te guste lo que vives. Provócalo para que suceda. La otra acción es repetir sin la repetición de lo nuevo.